¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Tokyo Mirage Session CFN Core! Hoy, al final, vamos a dedicarnos a las historias secundarias de Tsubasa, porque la de Kiria es difícil hacerla. ¿Por qué? Porque no tenemos el rango mínimo de personaje. Tenemos un rango de escenario con Kiria ahora mismo de 7, y el mínimo es 8. Así que, lamentablemente, en estos momentos es imposible. Tsubasa sí podemos superar los que tiene. ¿Por qué? Pues porque tenía en mente, Tsubasa está en rango 7. Y, por ejemplo, Touma ya tenemos dos listos, pero... Pero necesita rango 9 y nivel 40 y 2. Así que, de momento, va a tocar conformarse con las historias de Tsubasa 1 y 2. Así que, vamos a... Tsubasa. Vamos a ello con la primera ronda con Tsubasa. Para ello necesitáis un rango 5. Vamos a salir del... ...del palacio del Florefer. Ya sabéis cómo van las cosas. Y vamos a ir a Shibuya Central. Shibuya Centro. Y vamos a buscar cerca de aquí a Tsubasa. Otra buena amiga Tsubasa Oribe. Que debería estar por acá. ¡Subasa! ¡Hola! ¡Ay, Tsuki! Estoy preocupada por mi siguiente trabajo. ¡Tienes que ayudarme, por favor! ¿Aceptas la comedia excitante? ¿Presión de... ¿Conoce a tus fans? Sí. Listo. Vale, ¿qué pasa? Va a ser raro hablarlo aquí, así que vamos dentro del café. Al café se iré. Parece que la compañía va a hacer que una sección de conocer al... ...para conmemorar mi debut esta vez. Pero no puedo dar las manos con la gente. No, normalmente no es un problema, pero cuando pienso hacerlo en un evento público... ...me pongo nerviosa. ¡Oh, oh! Bueno, ¿por qué no practicamos un poco? Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. ¡Qué mal! Tengo seda social. ¡Ey, Tsuki! ¿Tienes alguna idea de cómo puedo ganar más confianza? Probablemente será mejor si interactuas con tanta gente como sea posible. Pero también sería raro si un ídol repentinamente caminaba y dijera... ¡Ey, te importa que te dé una... te dé la mano! Ah, ¿y por qué no piensas en marketing gratuito? ¿Eh? Dar muestras gratuidad podría ser una buena práctica para interactuar con la gente que no conoce. Ya veo, ¿eh? ¡Qué listo eres, Tsuki! Además, probablemente puedes esperar un mejor giro, ya que estarías publicitando tu sesión. Está decidido. Voy a prepararme inmediatamente. Bueno, ahí tenemos nuevo tópico. ¡Estoy lista! Te esperaré en el cruce, en el paso de Zebra cerca de la estación. ¿Vale? Tenemos que ir a la estación. Estación de Shibuya. Por lo que vamos a seleccionar el mapa. Vamos a elegir Shibuya, estación de Shibuya. Y vamos a buscar a Tsubasa. Creo que he metido la gamba. ¿Es aquí? ¿Aquí? Que ya nunca caigo. Aquí está Shibuya. ¡Hola! Ok, estoy lista. Puedo empezar a dar muestras cuando quiera. Empecemos ahora. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar entonces. Wow, realmente hay un montón de gente en Shibuya cuando miras así. Vas a llevarlo bien, no importa cómo, ¿vale? Claro que voy a hacer lo mejor, asegúrate de verlo. ¡Itsugi, viene alguien! ¿Cómo debo hablar con él? Animada y llena de energía probablemente. Voy a hacer una quedada de fans pronto, por favor, ven. Lo he hecho, lo he hecho, ¡Itsugi! ¡Aceptado! Muy bien, sigue así. Esta vez, intenta cambiar cómo lo entregas dependiendo de la siguiente persona. ¿Cómo se lo doy? ¿Vale? Lo haré, ¡Itsugi! Podrías no pensarlo mucho en ello. Y dáselo normalmente. Dáselo normalmente, dáselo normalmente. Por favor, venga a mi... A mi quedado de fans. Sí, digo sí. ¡Lo he hecho! Lo estás siguiendo genial. Nueva vez, no se siente aún natural. Mi expresión facial podría ser muy... Dura. Vale, me concentraré en la siguiente ecuación. Sonríe un poquito. Sonríe un poquito, sonríe un poquito, vale. Haré una reunión de fans pronto. Espero que puedas venir. Vale. Vale. Has oído genial. Sí, creo que me estoy empezando a acostumbrar. Intentaré la siguiente yo misma. Venga, Tsubasa, tú puedes. Vamos viendo a Tsubasa, que está haciendo muchos logros. Ya se está acostumbrando y además está más sonriente. Vale. Bien. Ya me he quedado sin papeles. Sin muestras. Parece que has superado tu ansiedad social. ¿Mi qué ahora? Es cierto. Estaba dando muestras gratuitas que he superado mi ansiedad social. Estaba tan preocupado haciendo lo que me olvidé de la parte. Venga ahora. Pero una reunión de fans es lo mismo, ¿no? Se supone que tienes que darlo todo en un periodo corto de tiempo. Lo entiendo ahora. Está creciendo algo dentro de Tsubasa. El alma de entretenedora de Tsubasa Oribe ha llegado a un nuevo despertar. Ahora puede dar una nueva performa. Mano cálida. ¡Lo he hecho! Muy bien. Ahora que hemos completado esta parte, nos vamos a dirigir a la oficina Fortuna. Vamos a ver a Tiki. Y luego después de eso, terminaremos esta primera ronda. ¡Hola, Tiki! ¡Hola, Tiki! Vamos a hacer la Unity. ¡Vamos a hacer la Unity! La nueva habilidad radiante puerta de la conexión se ha realizado. ¡Ay, casi la hora! Pensándolo hace que mi corazón se acelere. Estarás bien, lo que realmente es terrorífico es cuando uno se queda mal con ese sentimiento. La tensión que sientes es una buena señal. ¡Tienes razón! Has trabajado muy duro en esto, Tsubasa. Ten más confianza en ti. Sí, gracias, Kaeda. Entonces Tsubasa Oribe, de 18 años, va a hacer la reunión de fans. ¿Realmente va a estar bien? Pobrecita. El día de la reunión de fans. Reunión de fans del debut de Tsubasa Oribe. Soy Tsubasa Oribe, encantada de que hayas venido hoy. Adorable. La verdad, estas partes son entretenidas y te alivia bastante, comparado con otros juegos. Esto es para el episodio de hoy. Ya la semana que viene empezaremos el nuevo capítulo del juego. Recordad que ahora mismo no paramos en el canal. La reunión de Tsubasa ha ido fetén. ¡He vuelto! Bienvenida de vuelta. Mucha gente ha aparecido más de lo esperado. Mucha gente que ha aceptado mis muestras también mineras. Y todo gracias a que me has ayudado. Sin ti no podría haberlo hecho Itsuki. ¿Todos se sienta haciendo una reunión de fans? ¿Qué pasa? Dar la mano es como magia. Me he puesto nerviosa, pero cuando lo he pensado, estaba conectando realmente con mis fans por las palmas de mis manos. No es solo cantar y bailar. Conectar con la gente es importante también para ser una ídol. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y ya que entiendo eso, ahora serás una gran ídol, Tsubasa. Gracias, lo haré lo mejor que pueda. Y yo seguiré animándote. Gracias, Itsuki. ¡Trabajo completo! Y hemos completado esta misióncita. Ganamos experiencia suficiente para que Touma suba al nivel 27. Y ahora se ha convertido en una ídol novata. Y ya puede tener la actuación especial sonrisa de... Sonrisa dul... Sonrisa... A ver, era sonrisa de debutante. Y ahora vamos a ir a por la segunda de Tsubasa. Para ello necesitaréis mínimo un rango 7 de personaje. Tsubasa tiene 7. Quien tiene 6 es Touma. Kiria, 7. Así que ahora, lo primero de todo, es que os vais a ir a... Al Café Seiren. Primero de todo, salir de aquí. Y tomar la dirección a Shibuya Central. Here we go. Os vais a ir aquí y vamos a pasarlo bien. Con esto habremos completado todas las historias secundarias. Que tenemos ahora mismo en disponibilidad. ¡Subasa, hola! ¡Ay, Tsuki, has venido! Quería hablar contigo de algo. ¿Tienes tiempo? Abrir tu corazón. Vale. Tengo un trabajo para una bebida... Para un comercial de refrescos pronto. Seré la decimoquinta chica de Amrita, pero estoy preocupada. ¿Chica Amrita? Sí, eso es lo que llaman a la chica en ese anuncio de Amrita Shower. Supuestamente es una piedra angular para una nueva talento. Espera, ¿no es la misma Amrita Shower que se vende en los supermercados? Es increíble, yo he bebido mucha de ella. Está deliciosa, ¿verdad? A mí también me encanta. El de uva es mi favorito. Pero el de aguacate es difícil de ignorar también. ¿Y qué te atormenta? Ah, cierto, es que grabar es que el director ha dicho que tengo que dar un encanto diabólico. Me falta un encanto diabólico. Ey, ¿por qué? Creo que realmente no sé cómo tantalizar a mi audiencia. Ey, Tsuki, ¿qué crees que te debo hacer para aprender algo así? No es una sola conducta sugerente. ¡Ey, toma! Sí, ambos. Tengo algo de tiempo libre, así que he ido a por un poco de café. Antes mencionaste algo sobre conducta sugerente. ¿Qué quieres decir, Tauma? No hay mucho. Hay que hacer... Es hacer que alguien se sienta como si está interesada, pero no. Que tenga oportunidad contigo. Que tenga oportunidad como apuestas. ¿Cómo lo puedo decir? Creo que es como... Es como encanto de gato. Encanto de gato. Encanto gato. ¡Oh! ¿Qué? Bueno, en Shibuya hay un gatito callejero llamado Pequeño Diablo. Me he recordado que ese gatito es como de... Pequeño Diablo habla sobre literal, de encanto diabólico. Lo observaré y quizá podré ser más diabólica también. Creo que no os doy a probar. Bueno, vamos a Shibuya a buscar ese gatito callejero. ¡Vale! ¡Ganba! Buena suerte a ambos. Gracias, Tauma. Voy a buscar información sobre el Pequeño Diablo ahora mismo. Vais a ir, en estos momentos, a la esta... ¡Ah! Un nuevo tópico de Tsubasa. ¿Sabes cómo hemos hablado del Pequeño Diablo? No tengo ni idea dónde está. Está en algún lugar de Shibuya. Creo que sería genial si pudiéramos ayudarme a buscarlo también. Cuento contigo. Por supuesto. Es hora de dirigiros con la teletransportación a la estación de Shibuya. ¿Y vais a hablar con gente? He oído que... No, esto no es. Vamos a buscar alrededor... Hay que buscar gente. Que nos pueda echar un cable. Pero la pregunta es... ¿Cómo? ¿Dónde hay gente con quien hablar? Hola, aquí. ¿El territorio del Pequeño Diablo? ¿Dónde era ahora? ¿Sabes? Creo que alguien del He-Ho Mark está dándole comer a ese gato. Lo veo por esa calle, habitualmente. Ahora vais a ir al He-Ho Mark. El He-Ho Mark, que está aquí. Y ya estamos en el He-Ho. Y vais a hablar con ese Pung. Digo, no, ese hombre frente. He oído que tienen algo de fotos ahí. Creo que debería echarle un vistazo. Ah, no. Es este, creo. ¿El Pequeño Diablo? Ah, sí. Lo he visto alrededor de aquí. No creo que sea para dónde viene, pero sé lo que será capaz si echas un vistazo en la calle de al lado. Hay que ir a donde está al lado. Parece que el Pequeño Diablo aparece aquí. ¿Llamas a Tsubasa? Debería llamarla. Yo subo a Tsubasa y me conteneré mi persecución. ¿Y Tsuki, qué hago? Mientras perseguí al Pequeño Diablo, he encontrado un nuevo lugar de crepes. Está tan bueno. Pero no te preocupes, no me olvides de hablar del Pequeño Diablo. He comprado el té, ¿qué es para atraer al gatito? Lo usaré para encontrar el objetivo. ¡Y Tsuki! La cosa que estaba persiguiendo parece que no era el Pequeño Diablo. Era un mapache. ¡Y me ha robado el crepe! ¿Cómo va por tu lado? Nada bien. Tengo una idea de dónde podría estar el Pequeño Diablo. Es increíble. ¡Y Tsuki, eres un gran detective! Eres como Watson de Shibuya. Espero que partice al lado de la farmacia. Y, por cierto, Watson es el doctor. Pues sí. Bien. Ahí estamos. En la callejuela. ¡Ay! Mi corazón está acelerado. Tsubasa, tienes que ser más silenciosa. ¿Ese es el Pequeño Diablo? ¡Mira, Tsuki! ¿Lo tienes? Lo voy a intentar. Hola, Pequeño Diablo. ¿Cómo estás hoy? Te pregunto. ¡Ay! Creo que le puedo acariciar ahora mismo. Sí, era lo que pensaba. Muy bien. Esto va a ser un juego de la espera. Todo el mundo atenta. Todo el mundo atenta. ¡Mira! 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 ¿Quién va tan lejos solo por un simple comentario de un director absurdo? No tienes que decir eso. Tsubasa va en serio de esto. Lo sé. Tan simple como pueda parecer, Tsubasa es diligente porque sí desea ser algo más grande. Por eso creo que es fuerte. Creo que Tsubasa se va a transformar de una manera que uno espera. Deberías seguir mi juego. Sí, ya entiendo lo que dice. Entrenador, ya lo pillo. Entender lo que el otro quiere, aunque no lo dé completamente, todo mientras no dejarlos en la oscuridad. Es lo que el encanto diabólico quiere decir, ¿no? Y así Tsubasa va a alcanzar un nuevo logro. Y solo hemos necesitado 24 minutos para dos cosas. El alma de Tsubasa Oribe como artista alcanza de un nuevo despertar. Ahora pueden llegar a una nueva performa en canto, digo, en canto tantalizador. Muchas gracias, entrenador. Vaya con el gatillo. Parece que te has dado cuenta. Lo ha hecho su Itsuki. Pues nada. Ahora ya podemos irnos a la oficina Fortuna y prepararnos para ir a por todas hablando con Tiki. Vamos a ponerle la nueva habilidad. Puerta de la atracción. Ahí está. Activamos la nueva performa, la nueva habilidad radiante. Y eso es una vez de ver los resultados. Observar un dato para aprender cómo ganar los corazones de otros. Esa mente abierta es muy cosa de ti, Tsubasa. No lo sé si es la respuesta correcta, pero idealmente el siguiente trabajo con lo que he aprendido. Ese es el espíritu Tsubasa. Aunque ganarse a alguien el corazón, no tenía ni idea de cómo conseguir esa tarea. Ciertamente parece una prueba difícil. Lo sé, ¿verdad? Incluso yo no sé qué hacer. Es solo natural que tenga problema con ello también. Pero estoy segura de que puedes conseguirlo, Tsubasa. Gracias, Kaeda. Uy, es una cinemática. Saltamos la cinemática. Tenemos... El cazador de ciudad. ¡Oh, sí! Lo has clavado. He oído que las opiniones del comercial han sido muy buenas. Eso es cierto. Y no podría haber terminado nada mejor esto. ¿Y es lo cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Las decimoquintas ni chicas Amrita, excéntricamente a la luz del sol. Esa es nuestra querida Tsubasa. Ay, podríamos no hablar de ello. Tsubasa ha empezado con pura e inocente imagen, pero ahora va a ser una ídol diabólica que lidera a los chicos. Ahora tú estás así. ¡No, no, no, no! ¡Esto no va a ocurrir! Solo te estoy bromeando. Nos vemos luego. Qué gracioso es... Es Touma. Ay, tú estúpido Touma. Tsuki, no me volveré diabólica nunca, te lo juro. Tú eres más como un cachorrito. Tú más que diabólica diría que eres más como un cachorrito. Que mueve su colita. Eres al contrario. Ay, ¿qué es eso? Es cierto que suelo ser un poquito más infantil. Pero ahora soy una chica enrita. Una chica enrita. Estoy a otro nivel del antiguo yo. En serio, te lo digo. Es increíble. Ahora soy una increíble idol, Tsubasa. Y todo gracias a ti, Tsuki. Voy a seguir haciéndolo lo mejor. Así que... Pues espero que me puedas seguir viendo. Bien. Muy bien. Completado abrir tu corazón. Ganamos experiencia adicional que ayuda a Kiria a colocarse en nivel 28. Y tenemos rango 8 de Tsubasa. Y ya tiene brillo. Kiria sube el 28. Y se ha convertido en chica enrita. Y ya puede usar el beso de Tsubasa. Y así amigos, terminamos este episodio de Tokyo Mirage Sessions FM Core. El próximo sábado, en el programa siguiente, empezamos el capítulo 3 del juego. ¿Qué nuevas aventuras nos esperarán en el nuevo capítulo del juego? Eso lo veremos pronto. ¡Chao!